El Sindicato de Trabajadores Petroleros Presidente, ¿se da usted cuenta del desastre económico que significa paralizar la industria en el país? Estos son inconsecuentes y irresponsables. Señores, yo pienso que los trabajadores están en su derecho. Insisto en opinar que lo que han pedido en prestaciones es justo. Por eso, ustedes, señores empresarios, con su intransigencia, han llevado las negociaciones hasta este punto. Me doy cuenta, desde luego, del efecto desastroso para la economía que acarrea la paralización de la explotación petrolera. Por eso, en un esfuerzo por encauzar las negociaciones hacia una vía conciliatoria, nos comprometemos a que el laudo sea reglamentado de tal forma que no provoque ninguna dificultad más entre las empresas y los obreros. Perdón, señor Presidente. ¿Quién nos garantiza el cumplimiento de esta proposición? Yo, el presidente de la república. ¿Usted y quién más? ¿Quién nos garantiza el cumplimiento de esta proposición? ¿Quién nos garantiza el cumplimiento de esta proposición? Señores, hemos terminado.